Subtitulado por Jnkoil Sí, pero está contando el papel. Pardo, no tenés razón, pero vosotras... Ah, bueno, y que te putearon un poco que tenés el papel. Pero no tenés para putearme, que me dice para qué tenés el papel, estoy de acuerdo, pero putearme no. Ah, no contá las vías, coño. No, ya está. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Ya está así. Ya está, ya está. Ah, me dijo algo que tenía que meterle. Ah, no, no, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video